Ahora salimos a las calles de la Ciudad de México, vamos a la alcaldía de Xochimilco con mi compañero Talo Mata. Talo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás Paco? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Precisamente saludos hasta Puerto Vallarta, Jalisco. Desde aquí, desde Xochimilco, como lo acabas de mencionar, aquí en la Ciudad de México. Y en el marco de estos tres años que se cumplieron por el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, aquí en la Ciudad de México, ese sismo que cimbró a gran parte de la capital de la República Mexicana y que afectó también aquí templos y centros, casas culturales, algunos inmuebles históricos de Xochimilco. Podemos ver aquí en el templo de San Bernardino de Siena cómo están los trabajos actualmente, estos trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo. Son tres años de este sismo, están reconstruyendo las casas de cultura también. Hoy lucen distintos gracias a las obras de reconstrucción realizadas bajo la supervisión de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y tenemos a funcionarios de la alcaldía Xochimilco, incluso estas imágenes, este templo de San Bernardino de Siena, que nos está mostrando Jonathan Ramos. El campanario ahí en ese cuadro, en esa ventana, digamos ahí, el campanario fue el que se desplomó y en el piso había un gran boquete que se había quedado en algún momento. Ah, bueno. Y en estos momentos vamos a platicar con uno de los asesores de la alcaldía Xochimilco, nombre y cargo completos, por favor. Muy buenos días, Carlos Bravo Vázquez, coordinador de asesores del alcalde. Muy bien, ¿nos lo repite? Carlos Bravo Vázquez, coordinador de asesores del alcalde aquí en Xochimilco. Oiga, este templo pues es de los más afectados, entonces. Uno de los afectados, en realidad no necesariamente de los más afectados. Los más afectados son los de Santiago Tullegualco, que ahí son dos templos, uno del siglo XVI y otro del siglo XVIII. Sí, fueron severamente afectados. El de San Luis Obispo, en San Luis Tlacial Temalco, San Gregorio, Atlapulco, Santa María Nativitas, Santa Cruz, Acalpizca y este de San Bernardino de Siena, efectivamente. Son de los más afectados. En realidad fueron 21 inmuebles, los religiosos, 21 entre parroquias, esta ya es catedral, capillas, fueron 21 los afectados por los sismos de hace tres años. Oiga, le platicaba al público lo del campanario, ¿verdad? Que fue el que cayó en la parte hacia la derecha, Jonathan, de ese lado, a ver si alcanzamos a ver. Ahí fue desde donde se... No, no se cayó completamente, pero lo que son las piernas, como se conoce la parte que sostiene a la campana, están severamente afectados. Lo que cayó fue una parte del cupulín, que es la parte más alta del propio campanario. Si pudieran dirigir la cámara hacia allá arriba, se apreciaría mejor cómo se dio la afectación del campanario. Oiga, y lo que se está haciendo es que, vamos a caminar de este lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es quien está supervisando todas estas obras. ¿Con qué objeto? Para que no se viole, digamos, algo que es histórico y cultural. Bueno, son varios objetos. Por un lado, que los materiales sean los adecuados. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, San Luis de Hacialtemalco, Santa Cruz, cuando se dejan crecer las plantas en la techumbre de los templos, las raíces de las plantas van penetrando los muros. Cuando se retiran las plantas, quedan como venitas vacías. Si se les inyecta cemento, una mezcla de cemento líquido, este cemento se endurece y no necesariamente integra el edificio, lo consolida. Entonces, se le tiene que estar inyectando una mezcla de cal, en algunas ocasiones baba de nopal, cal viva, material muy especializado. Entonces, el INAH supervisa que los materiales sean los adecuados, que los procesos constructivos también sean adecuados, respondan a las características del inmueble. Si no se puede usar ni cualquier material, ni cualquier proceso constructivo. Y también, no cualquier arquitecto, no cualquier ingeniero, puede llevar a cabo las obras de reconstrucción. Entonces, el INAH tiene que estar supervisando en todo momento a la empresa constructora. Muy bien. Y déjame decirte, Paco, que como en muchos lados, se han venido haciendo cosas alternas, eventos alternos. Como este templo ahorita está cerrado, está fuera de funciones, lo que se está haciendo es trasladar de este lado, vamos a mostrar, pues la misa. Ahora, ¿no? Ahorita precisamente está comenzando la misa, esta eucaristía, justamente para darle a la gente que estaba acostumbrada a venir a este templo, a las misas a esta hora, pues darles la oportunidad de poder tomar la ceremonia religiosa, ¿no? En prácticamente todos los templos de la alcaldía que sufrieron afectaciones severas, que no se puede ocupar, que no se pueden llevar a cabo misas, ceremonias litúrgicas al interior del templo, se acondicionaron espacios para que la comunidad creyente, con los sacerdotes, pudieran continuar realizando sus prácticas religiosas. En Tullegualco, San Luis, San Gregorio, en todas hay espacios alternos. Y aquí, por supuesto, en San Bernardino de Siena, como se puede apreciar, las misas no se pueden llevar a cabo en el templo, pero la gente, sobre todo la gente de Xochimilco, que tiene un profundo sentimiento religioso, que deposita su fe, la fe de que todo lo que va a realizar durante el día y durante su vida sea apoyado por Dios. Tienen la necesidad de participar en las ceremonias, en las misas, en los rosarios, y para eso se les acondicionó este espacio. Muy bien, licenciado. Pues muchas gracias. Y ya lo último, ya nada más mostrar también que, de este lado, están empezando los trabajos de poda, justamente, bueno, además de la rehabilitación estructural que se le está haciendo a este tipo de templos, pues también ya brigadas de la alcaldía Xochimilco están llegando para podar el pasto, para podar los árboles, para darle una enchulada, digamos, a todo el entorno de este templo, para que en cuanto ya pueda reabrir sus puertas, pues la gente pueda venir a tomar las ceremonias religiosas con toda confianza, con toda seguridad, y pues volver a sus actividades de todos los días. Paco, es la información. Saludos hasta Jalisco. Muchísimas gracias, Atalo. Muy buenos días también para ti, por supuesto.